Miren, les voy a mostrar cómo podemos medirnos nuestro pie para un mocasín o una bota. Vamos a suponer que este es nuestro pie, entonces lo que vamos a hacer es marcar todo alrededor, todo, 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 todo. Aquí miren, vamos a darle la vuelta, así, todo lo que viene siendo alrededor. Una vez que ya tengamos nuestra marca de nuestro pie, entonces con una cinta o con la ayuda de una regla, vamos a medir lo que viene siendo la parte de acá del dedo gordo hacia el talón, miren, como ven, aquí son 24 centímetros. En caso de que ustedes tengan su pie un poquito amplio, nos pueden mandar la medida, ya sea que se lo midan de aquí o que le den toda la vuelta, como ustedes gusten, ¿sí? Para ya nosotros darnos una idea de cómo tienen su pie, si lo tienen amplio o lo tienen muy delgado. En caso de que sea para una bota, bueno, pues hay que medir el contorno de lo que viene siendo de aquí del tobillo y la parte superior de la pantorrilla. Y en este caso, la altura que quieran nuestra bota, ¿sí? Serían las medidas que nosotros ocuparíamos para hacerles su mocasín a su medida y a su gusto. ¡Saludos!